Muy buenos días, el día de hoy vamos a reforzar una camioneta Ilux de la Toyota La vamos a reforzar para dos toneladas, ya tenemos acá el amigo que estaba poniéndole Ahora sí que desarmando los peines, vamos para allá Y aquí está el compañero ya poniendo las muelles, está sentándolas bien Vamos a ver cómo es el asentamiento de las hojas Aquí vemos que el compañero está adaptando la muelle Aquí se adapta con un calentón y recorriéndole la joroba Muy bien chavos ¡Suscríbete al canal! Así que con un tubo Un tubo muy ¡Suscríbete al canal! Otro, otro, fuera el otro Vemos que aquí ya el raleo quedó perfecto ¿Verdad, maestro? ¿Verdad, maestro? ¿Verdad? Guarden esta camioneta, se va a reforzar para dos toneladas, una Toyota Hilux. Vemos que le está bajando brío a las puntas, un poquito de bajar de brío a las puntas. Tiene para adelante el trainer, le está dando un poco de brío. Tiene que quedar bien, bien, bien pegada, amigos. Tenemos unas pinzas de presión para que no se muevan las hojas, que queden al puro chingazo. Como dijo la abuelita, que queden de lujo. Vamos. 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 para doblar el roleo de la siguiente segunda no sé si tengamos harto paso para las dos muelles en la segunda, en la parte de adelante aquí vemos que la segunda que traía de agencia hay que cortarla más o menos la mitad del gancho para que libre ya en la fecha de la unidad